¿Qué tal? Buenos días, vamos a acceder a la nueva app de ZedStage Vamos a hacer un registro Vamos a hacer un registro con una cuenta, le vamos a poner Juan Vamos a poner un correo que es arroba juan arroba sustan punto com Puede ser cualquier correo, solo tiene que existir porque si el correo no existe El usuario no recibiría sus boletos Ponemos teléfono y ponemos contraseña Listo, creamos nuestra cuenta Aquí lo primero que vemos son los eventos Aquí son los eventos Tenemos tres eventos de prueba Estos banners se modifican Hay un problema que estén ahí Y estos banners, la intención es que sean banners que están cambiándose continuamente Más adelante vamos a ver en un video Desde el sistema trasero Cómo cambiarlos Si damos clic en un evento Tenemos las fechas Y por ejemplo en este evento del regreso de menudo Pues tenemos tres fechas Si damos clic en una fecha Podemos ver las zonas Aquí hay solo dos zonas, la zona A y la zona B Pero puede haber N cantidad de zonas Todo eso es administrable Seleccionamos la zona Seleccionamos los asientos que queremos Los que están en blanco es porque ya están ocupados por alguien más Una vez que seleccionamos el asiento Aquí en este ejemplo estoy comprando solo un boleto No tenemos ninguna tarjeta de crédito de débito agregada Esto funciona igual que Uber Tokenizando las tarjetas O igual que Rappi Yo puedo agregar una tarjeta de crédito o de débito Y se queda guardada para que la procese O para que la use para pagar tantas veces como quiero Entonces yo agrego un método de pago Agrego una tarjeta Agregamos una tarjeta de prueba Y listo Agregamos la tarjeta Procesamos el pago Y tal cual Ya la aplicación nos permitió comprar un boleto Nos da un número de confirmación Y este boleto nos lo envía al correo como PDF Aquí nos da dos opciones Dos botones Entendido Para quedarnos donde estamos O consultar boleto Que nos lleva a ver el boleto El cual tiene todos los datos del boleto Y el QR para que este sea escaneado por seguridad Esa es la parte de el inicio Después está la parte de eventos Que es muy similar Aquí en inicio van a estar los eventos destacados Para este ejemplo destacamos tres En eventos van a estar todos los eventos próximos Y una vez que se carguen más de diez eventos Aparecerá aquí arriba La segmentación por mes Como ahorita hay solo tres No aparece A más de diez registros Ya aparece la segmentación por mes Entonces aquí diría noviembre, diciembre, enero Como Ticketmaster Después tenemos el área de comunicados Este es muy importante Porque por aquí se van a estar disparando comunicados Los cuales van a llegar al usuario Como notificación tipo push Como las promos que manda Rappi El comunicado puedes entrar Y puedes ver el detalle del mismo Luego tenemos la parte de productos Aquí lo cambiamos a productos Porque antes era bebidas y alimentos Yo sé que no van a vender alimentos Aquí va a haber paquete de bebidas Pero aquí va a haber merch Va a haber mercancía oficial de CD Stage Entonces yo tengo un buscador Puedo buscar Por ejemplo aquí estoy buscando pollo Puedo buscar cerveza Puedo buscar tequila Paquetes, lo que sea Yo veo un producto Me gusta el producto Igual Lo ordeno Puedo agregar más O puedo simplemente pagar Ya queda mi tarjeta guardada Y la recibo en el evento Igual Aquí puedo quedarme donde estoy O consultar el cupón A esto no le llamamos boletos Porque no son boletos Estos son cupones de canje Por uno o varios productos Varias botellas Varias mercancías Oficiales de sede Sale Entonces bueno Aquí está productos Y luego tenemos la parte del perfil Acabo de crear esta cuenta Puedo editar el perfil Puedo ver los boletos Que he comprado Puedo ver los cupones De canje por productos Términos y condiciones Etcétera Esta es la operatividad Ya la plataforma Permite hacer absolutamente todo Ya es completamente funcional Ya podríamos vender en línea A ver que les parece Un saludo Buenos días Ahora vamos a ver El sistema de administración De toda la plataforma Vamos a acceder Con unas credenciales temporales Que les voy a compartir yo A su correo Y bueno Accedemos Lo primero que tenemos aquí Son los administradores Los administradores Son todos los usuarios Que van a poder realizar Todas las actividades Dentro de esta plataforma Aquí ustedes pueden asignar Diferentes permisos Y diferentes alcances Esto es para sus colaboradores Para los colaboradores De CD Stage Después está la parte de lugares Aquí en los lugares Son los diferentes Recintos Donde van a ser los eventos Entiendo que ahorita Y el plan Es solamente CD Stage Pero después esto se puede Convertir en una boletera Entonces vamos a agregar CD Stage La descripción del lugar O puede ser un escenario De CD Stage La descripción del lugar La dirección El estado La ciudad Insisto Esto es también para que Busquemos Que el día de mañana Va a haber más Mil personas El diagrama de asientos Que es un diagrama Que ustedes van a subir Por cada recinto Por cada teatro El día de mañana En este momento Vamos a subir Una imagen de prueba Y guardo Ya mi registro En la base de datos Listo Después voy a hacer La parte de Zonas Y asientos Bueno Me faltó subir El logo del lugar Que de igual forma Subiría el de CD Stage Ahorita voy a subir Cualquier logo del programa Listo Ya lo subo Después agrego Zonas y asientos ¿Cuáles son las zonas De asientos? Voy a agregar Las zonas y asientos De el lugar CD Stage Voy a agregar La zona A Capacidad de personas Va a ser para 100 personas La zona A Y la zona A Va a tener La fila A Y va a ser Del asiento 1 Al 30 Va a tener La fila B Que va a ser Del asiento 31 Al 60 Va a tener La zona Perdón No quiero que nos hagamos bolas Va a tener La zona A3 Que va a ser Del 61 Al 100 Entonces la zona A Que va a ser La zona verde O la zona rosa Tiene 3 filas Y estos asientos Estos asientos Son los que se van A desplegar Y numerar Como Para que el usuario Lo seleccione Como pueden ver En las partes En los minutos anteriores De este video Entonces yo ya agregué Mi zona A Voy a agregar Una zona B Igual Agrego la zona B Que es también Para 100 personas Y aquí hay Solo la fila B1 Supongamos Que tiene Del 1 al 100 ¿Por qué tenemos Que hacer esta configuración? Esta configuración Solo se va a hacer Una vez Y esta configuración Lo que va a permitir Es en cada fecha Que ustedes Como organizadores Habiliten Más o menos Asientos Porque así funciona Habrá Shows O eventos Donde se va a llenar Habrá shows O eventos Donde estará la mitad Alguna tercera parte De su capacidad En lugar ¿Sale? Luego vamos a agregar Un evento Aquí están los eventos Que conocemos Voy a agregar un evento Que va a ser Pancho Barraza Vamos a agregar La descripción Del evento De Pancho Barraza Aquí regularmente Se agrega La foto del artista O el logo De la banda Igual voy a agregar Cualquier cosa Como una prueba Y agrego Las fechas Entonces Pancho Barraza Se va a presentar El 20 de noviembre Entonces Bueno Seleccionamos Una fecha Vamos a seleccionar El 20 de noviembre Seleccionamos Una hora Seleccionamos O determinamos Que va a ser Para 1500 personas Y seleccionamos Uno de los lugares Aquí Es donde ya Determinamos La zona A Y la zona B Cuáles son los costos La zona A 100 pesos La zona B 200 pesos O puedo yo Definir Que para la fecha Del 20 de noviembre Solo va a haber La zona A Ese es el punto De crear zonas Y por cada fecha Se van a estar Habilitando O deshabilitando Entonces guardamos Ya el evento Entonces ya tenemos Para Pancho Barraza Una fecha Y podemos tener 2, 3, 5 Las que necesitemos Ese es el funcionamiento Más importante Hay otras secciones Para gestionar Comunicados Categorías De productos De consumo O merch Productos de consumo Ver la base De datos De ventas De productos De banners Pero eso es muy Entendible Y eso es muy Intuitivo Pueden probarlo Y pueden picarlo Lo importante Es que entendieran La parte de Lugares y eventos Que es lo más complejo Y es el corazón De esto Lugares y eventos